Está con nosotros Roger Marte, quien es el Director Nacional de Emprendimiento del Gobierno de la República Dominicana. Como decía, al momento de irnos a la pausa con él, vamos a hablar acerca de los recursos que destina la Dirección Nacional de Emprendimiento para la provincia de Duarte y cómo accesar a ello. Luego, más adelante, le voy a comentar otra aspiración muy genuina que tiene Roger Marte y que la vamos a contar más adelante. Muy bien, buenos días Roger. Buenos días, Amado. Placer tenerte acá. Buenos días, Jan. El placer es mío, Carolina y Francis. Y saludar a todos los telespectadores que están en sintonía a través del canal y a través de las diversas plataformas también de redes sociales y también en YouTube, me imagino. Así es, así es. Sí, así es. Roger, buenos días. ¿Cómo tú nos puedes poner en contexto en el sentido? Yo quisiera primero que nos dijera, ¿qué es un emprendimiento? O sea, cómo tú se lo vulgarizas al pueblo llano, ¿no? Sí. Y, ¿qué ventajas tiene para un emprendedor poder acercarse a la entidad que tú diriges? Bueno, el emprendimiento es un estilo de vida, realmente. Los emprendedores están basamentados en un espíritu emprendedor. ¿Qué es un emprendimiento como tal? Bueno, es un nuevo negocio. Hay diferentes tipos de emprendimiento. Hay emprendimientos de oportunidad, emprendimientos por necesidad. Hay otros que son emprendimientos con una base tecnológica, que son de alto impacto, que son aquellas empresas tecnológicas que tienen la capacidad de aceleración, de ir de un 10% de beneficio hasta un 200% de beneficio anual. Y están los emprendimientos por subsistencia, que son estos emprendimientos, llamémosle como que un puesto de naranja, un salón, un pequeño colmado, como se le dice, una pulpería. Hay diferentes tipos de emprendimientos. Y nosotros estamos, desde el gobierno del presidente Abinader, tomando en consideración el gran compromiso que tiene el presidente Abinader con todos los emprendedores y emprendedoras nacionales. Hemos impulsado políticas públicas de acompañamiento, políticas públicas de capacitación y que están muy adaptadas al proceso de preparar a los emprendedores para recibir inversión. Y no necesariamente, Carolina que hacía un comentario con relación a Banca Solidaria, no necesariamente un préstamo. Nosotros estamos preparando a los emprendedores para que inversionistas privados puedan invertir en sus emprendimientos. Y esto lo digo porque el rol del Estado no es financiar los emprendimientos de cada ciudadano, sino ser un ente facilitador, crear las plataformas para que el sector privado y los emprendedores tengan una interacción interesante y puedan los emprendedores acceder a capital privado, que es lo que realmente necesita un emprendedor. Porque un préstamo, cuando lo tomas hoy, el mes que viene, tiene que generar una cuota de capital o interés. Entonces, esto es realmente, de una forma u otra, el acera, el proceso de crecimiento sostenible de cualquier emprendimiento. Porque para nadie es un secreto que un nuevo negocio necesita un proceso de validación de su modelo de negocio y de su plan de negocio. Y dando respuesta a esto, muy pronto los emprendedores recibirán una gran noticia y es la puesta en marcha del Fondo Confígue. ¿Qué es el Fondo Confígue? El Fondo Confígue es el Fondo de Contrapartida Financiera para el Desarrollo del Emprendimiento. Es decir, que ahí entraría el Estado. Ahí entraría el Estado, pero de una forma temporal. Es como una especie de acompañamiento. Porque el Fondo Confígue, en la Ley de Emprendimiento, y en el Decreto 118-2019, 103-2019, establece la parte operativa del Fondo Confígue, y es un acompañamiento porque le brinda al emprendedor una gracia de 18 meses libre de cuotas, de capital e interés. En el mes número 19, el emprendedor empieza a pagar, pero con el acompañamiento del Estado Pero una cuota viable. A un 0.75% mensual, a un 9% anual. De manera que este proceso tiene una serie de reglamentaciones, y por eso nosotros estamos haciendo mucho énfasis en que los emprendedores puedan acceder a capacitación y acompañamiento en el proceso de incubación y aceleración de sus emprendimientos, sin importar el nivel. ¿Por qué razón? Porque el Fondo Confígue establece que para un emprendedor dominicano, acceder a esa facilidad crediticia, debe tener un plan de negocio y un modelo de negocio. Entonces nosotros, a través del programa The Pitch, que es un programa que ayuda a redefinir el esquema del emprendimiento, entonces nosotros le damos el acompañamiento para poder, para que ellos puedan, con nuestras asistencias técnicas, crear un modelo de negocio y un plan de negocio que tiene un costo, bueno, que en algunos casos, si, por ejemplo, Carolina tuviese un emprendimiento y accede al sector privado y llama a un analista financiero y le dice, bueno, yo necesito un plan de negocio y un modelo de negocio, eso cuesta alrededor de 10 mil dólares en el sector privado, para que un financiero te esquematice un plan de negocio y modelo de negocio, eso cuesta alrededor de 10 mil dólares. En el gobierno, en el gobierno, Francisco, es bueno... Para entenderlo, es que ustedes, esa labor del financiista, ¿se la daría gratuita? No se la daría, se la estamos dando desde que se inició en el año 2020 con la nueva gestión que lidera el presidente Aguinaldo y el ministro Ito Bisonón. En ese sentido, estamos dando, ahí es que va mi pregunta, buscaba sobre la dirección a la que diriges, habla de fomentar el espíritu de la cultura emprendedora en los estamentos educativos, ahí tenemos un problema muy serio en la educación, sobre todo superior y vamos a decir bachiller, que nos han formado para el empleo, eso es una parte, y otra sobre lo que nos has dicho en estos minutos. En la parte de la acción, ¿cómo es esto que nos has definido de los trabajos que están haciendo? Con relación a la parte educativa, nosotros tenemos en el gobierno, ya hace dos años y medio, el programa Aprender para Emprender, es un programa que de hecho el señor presidente de la república lo ha resaltado el 27 de febrero pasado, lo resaltó y luego en sus diversas plataformas. Aprender para Emprender impactó el año pasado, unos 10 mil jóvenes adolescentes, ayudándoles a entender cómo adentrarse al mundo del emprendimiento, de qué forma, cómo conocerles relieve social en su entorno, porque para nadie es un secreto que el individuo es que transforma su entorno, no el entorno transforma al individuo. Conocemos de gente, por ejemplo, que se ha hecho de grandes riquezas viviendo en las coles, por ejemplo, y hay otros que viven en Santo Domingo y no tienen una forma de subsistir de manera estable, y esos son ejemplos muy claros de que el emprendedor, el individuo es quien tiene la capacidad de poder transformar sus respectivas comunidades. Entonces nosotros haciendo, ocupándonos de eso por mandato del Poder Ejecutivo, hemos llegado a todo el territorio nacional, y cuando digo todo el territorio nacional es de manera literal, desde Punta Cana hasta Pedernales, desde San Francisco de Macorís hasta Montecristi o de Jabón. Hemos hecho, gracias a la visión que se tiene desde el Poder Ejecutivo y lo que se hace desde el Ministerio de Industria y Comercio, en la gestión del ministro Bisono, que se tiene una visión holística, incluyente, sin importar nivel social, religión, partido político, sin importar ninguno de esos estigmas sociales que se tienden a tomar en cuenta en pasadas gestiones, se ha incluido a todo el mundo y se ha definido una política que pueda, que podamos afirmar de que nuevos negocios, negocios abiertos y que los emprendedores puedan sentir, porque no se trata simplemente de palabras, porque el mundo de los negocios, el mundo que vivimos hoy, de cambios implacables, competencia feroz, innovación sin barreras, no admite palabras, admite hechos. Entonces, cuando vemos lo que está sucediendo tras la pandemia, se ha desatado un espíritu emprendedor en todo el planeta, pero en la República Dominicana se ha acrecentado. Y esto que digo, lo afirma el último estudio del año 2022 de Monitor Global de Emprendimiento, que por primera vez en la historia, la República Dominicana de manera oficial aparece en ese estudio mundial, se colocó, nos colocamos en el mapa global de emprendimiento, donde señaló que de cada 10 dominicanos, 6 han emprendido y de cada 10, 8 ciudadanos en edad adulta, en edad adulta, entienden que tienen la capacidad para emprender, para dirigir un emprendimiento, de manera pues que eso evidencia que en la República Dominicana somos una nación emprendedora. Pero en la realidad, falta la otra pregunta, ¿cómo ustedes están llevando eso al colmado, al salón y a otros niveles ya un poquito más avanzados? Bueno, como te dije, se está haciendo en todos los municipios, los 158 municipios han sido impactados, por ejemplo, un caso muy práctico, San Francisco de Macorís, que es el municipio en el que nos encontramos en este momento. San Francisco de Macorís el año pasado fue impactado en dos ocasiones, no tan solo en las escuelas, liceos y colegios privados. También se incluyó a unos 109 negocios de diferentes estratos sociales, colmado pulpería, centro de internet, salón. Y en ese mapa, si se pudiese decir, o en esa guía de diversidad, nosotros pudimos identificar que de 109 negocios impactados pudimos extraer, seleccionar unos 20 para poder adentrarlo en el proceso de aceleración. ¿Qué es el proceso de aceleración? El proceso de aceleración es precisamente lo que señalabas en un momento, donde preparamos, capacitamos y acompañamos al emprendedor hasta el punto donde esté listo para recibir inversión, sea pública o privada. Porque naturalmente, la labor nuestra, como tú señalabas, fomento y desarrollo del emprendimiento y generar políticas públicas, está muy centrada en lograr que la mayor cantidad de mis pymes y emprendedores puedan permanecer abiertos. Para nadie es un secreto. Quienes manejan datos de que el 92% de las empresas nacionales son mis pymes. Que son 1.500.000. Entonces, ¿qué ocurre? La mayoría de esas empresas, cuando surgen, tienen un gran reto durante los próximos dos años. La mayoría se van al fracaso. ¿Por qué razón? Falta de mentalidad y cultura, falta de capacitación, falta del acompañamiento de vida. Entonces, nosotros estamos haciendo un abordaje directo, un abordaje de forma transversal para lograr que ellos comprendan la gestión efectiva del dinero, cómo tomar decisiones inteligentes. Por ejemplo, tenemos el programa Empretec. Es un programa reconocido por las Naciones Unidas. Se ha renovado el convenio entre el gobierno dominicano y las Naciones Unidas y estamos desarrollándolo en todo el país. Para el que toma un Empretec, transforma su vida para siempre. Porque toma decisiones inteligentes en momentos de dificultades. La gente siempre, la gente que pone un negocio debe estar consciente que va a enfrentar serias dificultades. Nada bueno es fácil. Entonces, en esa parte de trabajar las partes blandas del emprendedor, ahí también estamos atacando de manera seria la problemática que se da, que la gente a veces no encuentra el por qué y el para qué inició un nuevo negocio. ¿Se le explica sobre el proceso y la interacción o lo que es la relación que inicia cuando se convierte en empresa con Dirección General de Impuestos Internos? Es decir, con derecho fiscal. En RD Emprendes, señalaba hace un rato que estoy en la parte ejecutiva como Secretario Técnico en la Dirección Ejecutiva de RD Emprendes. Ahí existe la mesa de simplificación de trámites. Ahí forma parte de esa mesa de trabajo, ONAPI, DGI, Formalízate, que es la ventanilla única. Obviamente, dentro de los esquemas de capacitación y acompañamiento debe jugar un rol preponderante la concienciación o la concientización del emprendedor de la importancia de la formalización. Y a veces uno lo dice de manera muy práctica. Por ejemplo, antes de ayer yo conversaba con una emprendedora que me llamó, que tiene un centro, un make-up, un centro de maquillaje. Y ella me decía que cuáles son, que le diga una razón por la cual ella debe de formalizarse. Y le dije, mira, es tan simple como que la ley 253, que establece el impuesto a los intereses, si tú tienes una inversión en cualquier lugar, entonces si lo haces como persona física, entonces el Estado te cobrará un 10%. Si lo haces como persona jurídica, será un 1%. Entonces te ahorra un 9%. Hay 9 razones. Una sola razón y ahí se está ganando el 9% de sus intereses que le haya generado cualquier inversión que haga. Roger, ustedes como Dirección Nacional de Emprendimiento han estudiado y visualizado la posibilidad de nuevos nichos para entonces tratar de informar a la gente en función de esos nichos. Por ejemplo, a mí no se me ocurre ahora mismo nada. Yo no tengo una visión clara de que yo quisiera emprender. Bueno, tú estás emprendiendo tu oficina. Sí, yo tengo mi oficina, pero imagina que no tengo ninguna idea ahora, estoy en blanco, soy un ciudadano, ¿verdad? Y entonces ustedes pudieran, ¿verdad?, o tienen esos nichos donde pudieran trabajar conmigo para orientarme hacia ese nicho que ustedes entienden que dejaría buenos beneficios. Sí, claro. De hecho, precisamente ahora estamos trabajando en la Estrategia Nacional de Emprendimiento 2023-2027. Y nosotros hemos identificado un nicho muy importante. Cuando la gente me pregunta, a veces jóvenes se acercan, jóvenes adolescentes, y me preguntan, ¿qué me recomiendas estudiar? Y yo siempre le digo, bueno, mira, tenemos un serio problema en la República Dominicana. Los jóvenes están estudiando carreras que no son la demanda del mercado laboral. Exacto. Me explico. Si yo tuviese 17 años, tengo 30, lamentablemente, pero si tuviese 17, si tuviese 17, yo estudié... Usted tiene 60 y todavía no hay queja. Bueno, no, no tengo una queja, sino diciendo con relación a estudiar. Este es un asunto de un tirijala que él tiene conmigo. ¿Por qué quiere llevarme a su terreno? Pero no lo va a permitir. Adelante, Ruy. Si yo tuviese 17 años, me tocara entrar a la universidad. Yo estudié actualmente mecatrónica, robótica, estudié ingeniería en sistemas, desarrollo de software. Y nosotros estamos trabajando seriamente, muy de cerca, con los emprendedores que están utilizando la base tecnológica para iniciar sus emprendimientos. Al agregar, perdón ahí, Roger, nosotros tuvimos aquí a una representante de la base y en conjunto también con la... Bueno, con esta institución que tiene que ver con... que dirige Pujal. Ah, el Gabinete de Innovación. El Gabinete de Innovación. Y nos estuvieron hablando de 10 carreras nuevas de actualidad que van a ser... que van a estar impartiéndose en nuestra UAS. Sí, precisamente, porque se está haciendo un esfuerzo desde la gestión gubernamental de poder orientar a los jóvenes para que puedan adentrarse a las carreras que están siendo demandadas en el mercado actual. Por ejemplo, y esto que ojalá hay que muchos jóvenes que nos están viendo lo tomen en cuenta. Actualmente en el país hay un déficit importante de desarrolladores y programadores y codificadores de software. Entonces, si tú me preguntas cuál es el promedio de salario mensual de un desarrollador de software, de un programador, de un codificador. Bueno, el que menos gana, gana 5 mil dólares. El que menos gana. Entonces, preguntando de forma directa lo que me señalabas, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos dando un acompañamiento con los programas nuestros. Por ejemplo, un programa muy puntual es Factor Emprendedor. Para colocar a los jóvenes emprendedores que están trabajando con emprendimientos con base tecnológica. Estamos colocándolos frente a inversionistas potenciales que tengan la capacidad de Venture Capital, que es capital de riesgo. Para poder inyectar financiación a esos emprendimientos y puedan ellos colocar sus emprendimientos en el siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El proceso donde ya se da a conocer a nivel internacional, donde pueden participar en eventos internacionales que puedan captar inversión y poder continuar avanzando con esos desarrollos tecnológicos que todos anhelamos en la República Dominicana. que puedan servir como un punto de partida importante para poder esquematizar un ejemplo a seguir con, por ejemplo, Alter State. Discúlpame que te interrumpa. Alter State es un emprendimiento de un joven dominicano que es una plataforma web que promueve las infraestructuras inmobiliarias. Y no necesariamente tiene que ser como que un broker únicamente o un promotor de un proyecto Alter State. Por ejemplo, tú colocas tu torre, tu apartamento, tu casa que estás vendiendo y ellos se encargan de, el software se encarga de colocar tu bien inmueble ante los ojos de quienes realmente andan buscando ese tipo de inmueble. El software inteligente es correcto. El software inteligente. Mira, tengo un amigo cuya profesión es la medicina, pero es amante de las motocicletas y tiene planes de montar un taller para crear una especie de fábrica de motores personalizada. ¿Te acuerdas de una serie que daban en televisión que se llama Oran Country? Algo parecido a eso. ¿Qué debe...? ¿No está fácil, doctor? No. Aquí local. Sí, aquí local. Que es un médico conocido de aquí, de San Francisco. Te voy a decir algo. Mira, la pregunta de... Bueno, ya terminó un montón. Exacto, ¿no? Vario ha terminado. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer para accesar a las facilidades que le da la entidad que tú diriges? Bueno, es muy simple. Es simplemente acercarse a la institución y inmediatamente tenemos las... ¿Dónde están aquí? Bueno, están en la avenida 27 de febrero. Está en Santo Domingo. Ah, todo domingo. Aquí se está estructurando una oficina que muy pronto se dará a conocer. Ya, de hecho, el local está remozado y todo prácticamente está listo. Básicamente es simplemente acercarse. Tenemos las asistencias técnicas para ayudarlo en el modelo de negocio y en el plan de negocio, que es muy importante, porque el plan de negocio es como el mapa que ayudará al emprendedor a poder saber hacia dónde va y cómo va a llegar. Yo creo siempre, y se lo digo a cada emprendedor, si... Bueno, el fracaso no es una condena para que alguien se detenga. De hecho, es una forma de aprender. Pero si puedes evitar el fracaso, entonces, ¿por qué enfrentarte a él? Simplemente el acompañamiento le sirve para poder avanzar de una manera más segura. ¡Gracias!